16. Señor, hacemos una declaración delante de Ti, comprometiéndonos, Señor, a ser unas personas distintas, personas diferentes. Personas que están dispuestas, Señor, a ser sinceras contigo y con nosotros mismos, Señor. No decir que somos gente de fe, no decir que somos gente de Dios, Señor. Queremos ser honestos y decir, Señor, somos gente que está dispuesta a querer cambiar. Somos gente que está dispuesta a querer sentir Tu presencia. Somos gente que está dispuesta a querer entrar en otros niveles sobrenaturales en Ti, Señor. Pero siendo honestos con nosotros mismos y decir, Señor, somos pecadores. Señor, hemos fallado. Señor, hay cosas, Señor, que no hemos podido, Señor, cambiar. Pero hoy, en esta noche, en este inicio de año, queremos decirte, aquí estamos. Queremos bendecir nuestro año. Queremos bendecir nuestros días. Queremos bendecir, Señor, nuestra vida, nuestras familias, nuestros negocios. Todo lo que este año, Señor, Tú prepares para nosotros, queremos bendecirlo y queremos saber hablar y decir bendición como Tú quieres que lo diga. Hoy queremos apartar nuestro corazón de la perversidad. Hoy queremos apartar nuestro corazón, Señor, de la iniquidad. Y queremos, Señor, hablar conforme, Señor, a Tu palabra. Señor, hablar palabras de bendición, palabras de bien y no palabras de mal. Hoy desechamos en el nombre de Jesús. Toda habladuría que no venga de ti. Y en el nombre de Jesús declaramos que Tú nos das la fuerza, que Tú nos das el valor, que Tú nos das la bendición tuya, Señor, para poder este año declarar, declarar tus bendiciones. Que nuestra boca hable de Ti, que nuestros labios hablen de Ti. Y si no vamos a hablar bendición, Señor, ayúdanos a callar, ayúdanos a guardar nuestra boca y aprender, aprender de Ti, aprender de Ti, dulce Jesús. Espíritu Santo, te doy gracias. Señor, yo bendigo a Tu pueblo. Señor, este año yo declaro porque Tú vas a comer y vas a disfrutar de los frutos de la fe que está produciendo en Tu declaración. Jesús anunciaba lo que iba a hacer. Jesús era una profecía viva para la humanidad. Y Él constantemente hablaba y decía, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre ni cerca más. El que me viene de esta agua no tendrá cerca más. Jesús hablaba y decía, yo solamente hago lo que mi Padre me mandó a hacer. Jesús hablaba y declaraba lo que Él, lo que se había hablado de Él, lo que se había dicho de Él. Si tú tienes una declaración, algo en tu corazón y no lo declaras y no lo anuncias, va a ser difícil que pueda producir en ti. Tú necesitas oírlo, tú necesitas hablarlo, tú necesitas declarar algo que tú puedas escuchar y tú puedes decir, trae fe en ello, porque yo estoy comiendo y me estoy constantemente llenando de los frutos de lo que estoy diciendo. Ten cuidado en lo que hablamos. ¿Tú quieres tener algo de Dios este año? ¿Quieres algo? Háblalo. Busca una palabra en la Biblia que respalde lo que tú crees y háblalo y decláralo y pronúncialo y profetízalo y dile, este año es el año donde Dios me va a dar paz. Dice su palabra que Él me daría una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no la entiendo, yo no la puedo ver, pero esa paz va a llegar y esa paz va a cuidar mi mente y mi corazón y me va a hacer vivir tranquilo.